Buen día, buen día para todos y para todas. Buen día de verdad, buen día con el corazón, como decimos siempre. Está lindo eso, que el primer pensamiento del día esté cargado de cosas positivas. Cargado de esperanza, cargado de luz. Y está bueno que el último pensamiento del día también tenga la misma direccionalidad, la misma fuerza. Yo trato de hacerlo todos los días y me da bastante buen resultado. Bueno, ayer nos pasó algo muy interesante en el programa que detonó el odio oligárquico. Bueno, yo que soy un viejo provocador, lo de viejo lo ponemos a un costado, ¿no? Bueno, ayer me mandé una de esas que hace que la derecha aparezca con toda su brutalidad, con toda su diáfana, su diáfano volumen, su verdadero rostro, ¿no? Puse dos encuestas. Una encuesta era, ¿qué es más importante para la sociedad? ¿El interés de los ricos o el interés nacional? No, digo, algo que confronta culturalmente con el corazón más profundo de la manera de ver la vida y la historia de los Macri, del PRO, de Cambiemos, de, bueno, de estos oretes, ¿no? Y la segunda encuesta era, y es, ¿de quién es culpa la situación económica grave, dura, que estamos viviendo? ¿De la pandemia? ¿De la cuarentena? ¿De Mauricio Macri o de Alberto Fernández? Bueno, se volvieron locos. Nos mandaron el ejército de bots y de trolls, pero de una manera brutal. En la primera encuesta votaron 21.202 personas. Y escuchen, en la segunda, cuando preguntamos de quién es la responsabilidad económica, votaron 197.312 personas. 197.312 personas. Se volvieron locos. Locos. Absolutamente locos. Ahora, interesante que nos detengamos un ratito a hacer un análisis de esto. ¿Qué me permitieron estas encuestas a mí? Me permitieron mostrar que 11 fundaciones PRO-PRO, entre ellas la Fundación Libertad, de la que fuera presidente Macri, operan una formidable maquinaria de bots y de trolls, que son miles de computadoras trabajando solas y en tándem, como en esta encuesta. Se olvidan que afuera, ellos se olvidan que afuera, hay una sociedad politizada democráticamente, que piensa, que siente, que les tiene recontrapicado el boleto a estos tipos. Ahora, ¿qué hay atrás de los bots, de los trolls, de los call centers? Bueno, el viejo sueño autoritario oligárquico de creer que se puede reemplazar la opinión de la sociedad con computadoras, con fake news, con mentiras. Entonces, hacen que en una encuestita nacida en una radio ministerosa y clandestina como esta, el PRO-PRO responda con 200.000 tipos que no existen, porque los bots y los trolls es que no existen, voten 200.000 en la encuestita. Es una cosa tremenda. El viejo sueño de la derecha era reemplazar la opinión de la sociedad. Claro, en tiempos de Perón y Evita lo hacían de manera brutal. Bombardeaban la Plaza de Mayo, cañonaban las estructuras de YPF en La Plata desde los barcos de la Marina, destituían a Perón, fusilaban en Campo de Mayo. Era la desaparición física del otro. Esto tiene la misma lógica autoritaria, es la desaparición física de la sociedad. La desaparición física de la sociedad. Ellos creen que la opinión de la sociedad puede ser reemplazada por máquinas, por ingeniería, puede ser reemplazado por esto. Y la sorpresa que se llevaron hace un año, y ahora dicen que hubo fraude en las PASO el año pasado, es que la opinión de la sociedad no puede ser reemplazada por máquinas. La opinión de la sociedad es la opinión de la sociedad. Y la sociedad argentina siempre fue una sociedad muy politizada. A pesar de los call centers, los bots y los trolls, perdieron las PASO por 17 puntos. Se tuvieron que meter toda esta ingeniería en el culo. No les sirvió para un carajo. Ahora, esto pasó en nuestro programa ayer, y yo no quiero que pase desapercibido. Ayer, mi abogado de toda la vida, querido compañero y amigo, Adrián Albor, salió a contestar las bárbaras declaraciones que hiciera otrora Esteban Burwitz, pero son muy interesantes, porque narran las cuatro etapas que para la CIA, la Central de Inteligencia Americana, tiene hoy un golpe de Estado. La primera etapa es promover acciones no violentas para generar y promocionar un clima de malestar en la sociedad, destacando entre ellas denuncias de corrupción, promoción de entregas, o divulgación de falsos rumores. A ver, el Morsa no era el Morsa. El Morsa no era Aníbal. ¿Y cuántas como el Morsa hicieron en la fase 1? La segunda etapa consiste en desarrollar intensas campañas en defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos, acompañada de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno en el poder. A ver, los banderazos, ¿qué carajos son? Por eso, colocar ese clima, armar ese clima, generar estas corrientes colectivas, este sentido común en la sociedad. La tercera etapa se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales en la manipulación del colectivo para que emprenda manifestaciones y protestas violentas, amenazando a las instituciones. ¿Viste? De vuelta aparecen los policías, 400 policías armados con 9 milímetros y se van a la casa de Axel Kicillof y a la casa de Alberto Fernández. Te estoy leyendo el plan de operaciones de la CIA para los golpes blandos, ¿eh? Ojo, esto es de manual. La cuarta etapa pasa por ejecutar operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno creando un clima de ingobernabilidad. A eso nos quieren llevar. A la ingobernabilidad. Es decir, bueno, corre el dólar, se disparan los precios, hay corridas bancarias de otro tipo, golpeamos el tipo de cambio. A eso apuntan. A eso apuntan. Y lo hacen de manera absolutamente perversa. Y la quinta y la última etapa tienen por objeto forzar la renuncia del presidente de turno mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones mientras se mantiene la presión en la calle. Paralelamente se prepara el terreno para una intervención militar mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país. ¿Te suena Bolivia? ¿Te suena Bolivia? ¿Te suena lo que le hicieron a Lugo, lo que le hicieron a Dilma, la captura ayer de Correa? ¿Te suena? Manual de operaciones de la CIA de hoy para hacer un golpe blando. Ayer, desde esta editorial, desde esta radio, repito, menestrosa y clandestina, les mojamos la oreja y nos tiraron con la maquinaria Trollbot encima. 200.000 personas votaron nuestra encuestita. Personas que no existen, que no tienen rostro. Bot y Troll. Que creen ellos que pueden reemplazar a la sociedad que está ahí afuera. Por eso a los banderazos no va nadie. Por eso a la agitación mediática, multimediática, de los dueños del poder comunicacional de la Argentina, nadie le da bola. Por eso el año que viene le vamos a volver a ganar por 17 puntos. Hoy elegí un tema para compartir con ustedes que se llama ausencia. También de Rafael Amor. Que tiene que ver con lo que sentimos los hombres a lo largo de los años. con la compañera de toda la vida. Y que tiene que ver con lo que significan los hijos para todos y cada uno de nosotros. Parte indisoluble de nuestra vida. Ayer la escuché mientras caminaba y me lloré todo. Se me hizo un nudo en la garganta. Miré mi vida para atrás. Y me di cuenta que esa canción impactaba directamente con mi historia. Y uno está en la radio no para divagar ni hablar boludeces, sino para compartir las cosas más profundas de uno. Que tengan buen día y buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!